Si la auditoría está por parte de la sindicatura es porque hay elementos, si ella está fijando en posicionamientos es porque hay elementos. Habrá que esperar a ver cómo concluye toda la auditoría y qué es lo que determina la Comisión de Hacienda donde fue turnado el dictamen, pues, o la auditoría de la sindicatura. Nosotros confiamos plenamente en el trabajo que realiza la sindicatura, es el órgano correspondiente de auditar las diferentes dependencias. Tiene auditores, tiene visitadores de obra, para checar todo lo que es concernente a los costos de obra, a la calidad de obra y a los tiempos de ejecución y a las estimaciones. Entonces, nosotros confiamos en el trabajo que realiza la sindicatura. Pues, claro que muchas veces en las irregularidades o en las auditorías, por parte de los funcionarios públicos, tendrán que desmentir. A nadie les gusta que les digan lo que están haciendo mal.